En Salto, como en la zona que tenemos de actuación, hemos incorporado varios beneficios. Siempre tratamos de estar mimando a ese trabajador, ese trabajador que se sienta contenido, que se sienta mimado, que se sienta agasajado. Hace tres meses empezamos con el tema de la torta, de cumpleaños, que venimos dando, y de hecho, esta última de este mes se la gana un trabajador de acá de Salto y la anterior también una trabajadora de Salto. Así que nos vamos subiendo a la página. Eso, por un lado, todos los meses se hace el sorteo de los cumpleaños, guardapolvos, zapatillas, que como todos los años nos falta, y este año creo que va a ser mucho más necesario para la familia panadera, porque el gasto de una zapatilla y un guardapolvo es muy alto y no se pueden pagar. O sea, ya estamos repartiendo las planillas, ya están llegando acá en Salto y en toda la zona. Y también, bueno, logramos tener un convenio de pileta para toda la familia y totalmente sin cargo para la familia panadera, que es algo lindo que no habíamos tenido en Salto, por ejemplo, porque en Junín y en algunas zonas tenemos. Pero bueno... En Salto es la primera vez que los trabajadores panaderos van a tener colonia de vacaciones. Colonia pileta, pileta de libre, para que sus hijos puedan estar en el verano disfrutando de este calorcito que se viene y al aire libre. Eso también para la familia fue muy lindo, porque se organizaron, se anotaron y estaban muy contentos por eso. ¡Vale!